Hola a todos, aquí en un novio de FIFA 22 Y hoy, entiendo en pantalla, estamos aquí por crecer la solución más barata de un SBC de Bardiol, ¿vale? Defensa central chetadísimo de la Bundesliga, ya sabéis que estamos en los Tots de la Bundesliga Y evidentemente nos saldrán Tots de esta misma Liga Así que bueno, ha salido un SBC de un central hiper chetado, uno de los mejores centrales del juego sin duda alguna, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver la solución más barata de este SBC Si merece la pena, en qué posición usarlo, qué estilo de química ponerle Todo sobre un SBC de Hosko Bardiol Tots Así que bueno, antes de empezar, deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada En el próximo sobre que hablas, te tocará un Kunku Tots, ¿vale? O un Bellingham Tots Así que suscríbete al canal con la campanita activada para no perder la oportunidad Y también deciros que subo diariamente todos los SBCs, objetivos, filtraciones, etc. De lo que va saliendo en FIFA, así que suscríbete para no perderte nada Por último, comentaros que en el primer link de la descripción tenéis mi Twitch Seguidme por ahí porque hago directo diario de FIFA Así que bueno, dicho esto, vamos con Hosko Bardiol, ¿vale? Lo tenemos por aquí Equipo de la temporada Bardiol Intransferible Vamos a ver la descripción que nos dice Perdón, que se me ha apagado el mando Gana Hosko Bardiol especial del equipo de la temporada de la Bundesliga Duro una semanita, ¿vale? Así que bueno, Hosko Bardiol Tiene ahora mismo... 20 años, ¿vale? 1,85m de altura Alto en ataque, alto en defensa Es zurdo 3 de skills, 4 de pierna mala En rasgos tiene cabezazo poderoso Y en detalles tiene 92 en ritmo Con 91 aceleración, 93 velocidad 68 en tiro con 90 potencia de tiro 85 en pases con 92 pase corto 90 pase largo, 85 efecto 85 en regates con 86 agilidad 94 en anticipación 93 con postura 90 en defensa con 91 intercepciones 93 capacidad defensiva 90 robos, 90 entradas Y 93 en físico con 92 en salto 94 en fuerza 91 en agresividad 91 en resistencia Carta muy, pero que muy buena de este Bardiol, ¿vale? Que, insisto, es de los mejores centrales de la Bundesliga Por no decir el mejor, ¿vale? Así que, bueno, la mejor posición para usarlo Evidentemente, defensa central Funcionaría como un 90.6 El mejor estilo de química para ponerle seria Ancla Y luego tenemos también que Eh... De stats in game Tiene 2.449 Que es muchísimo Así que, bueno, nos piden tan solo dos SBCs Y en ninguno de ellos nos piden Ni un if, ni un touch, ni nada Así que SBC muy, muy barato De Bardiol Así que, bueno, vamos a ver la solución más barata En el primer SBC nos piden un jugador De la Bundesliga Valoración 84 Y Química 70 Nos dan un sobre de jugadores oro premium O sobre de 25.000 monedas, ¿vale? Como queráis llamarlo Así que, bueno, empezamos por la portería, ¿vale? Ponemos al portero del Milan Mike Meñan, ¿vale? Su carta normal Y, bueno, vamos a poner una parte izquierda de la Serie A Bueno, y parte superior de la Serie A Y abajo en la defensa habrá dos jugadores de la Bundesliga Para completar el requisito que nos piden Y ya, ¿vale? Así que, bueno, va a ser casi todo Serie A Excepto dos jugadores de la Bundesliga Y, pues, bueno Un SBC bastante sencillo Así que, bueno Sabéis que los jugadores de la Bundesliga Están un poquito caros Por las mejoras de la Bundesliga Así que recomiendo que intentéis aprovechar Los jugadores que tengáis en el club De la liga alemana Y así no tenéis que comprar Porque insisto en que están bastante caros Por los nuevos SBCs De mejoras premium y tal, ¿vale? Así que, bueno Está buscando a Robin Gosens, ¿vale? Su carta normal Jugador alemán del Inter de Milan, ¿vale? Que, bueno Evidentemente también es de la Serie A Que, como he dicho Vamos a poner primero que nada Full Serie A Seguiremos con Frank Janik Que sí, ¿vale? De mediocampista efesivo De Costa de Marfil Del Milan también Si no me equivoco El Milan es el equipo Que iba a ganar el Scudetto, ¿vale? Que iban primeros Pero no lo sé Si me equivoco Si no me equivoco Todavía no ha acabado La Serie A Ni se sabe el ganador, ¿vale? Que igual sí No me he enterado yo Pero bueno Seguimos por aquí Vamos a poner la parte De jugadores de la Bundesliga Que nos pedían, ¿vale? Así que ponemos a André Silva Y en el otro En el lateral derecho Pondremos a Guerreiro, ¿vale? Jugador del Borussia Dortmund Así que bueno Lo ponemos por aquí Y con esto completamos La parte que os había comentado De la Bundesliga Solo nos faltan Tres jugadores más Que van a ser también De la Serie A Y con esto vamos a completar Ya el primer SBC Que evidentemente Va a ser, perdón El más barato Así que bueno Brozovic por aquí Del Inter de Milan Al igual que Gosens Vamos con otro jugador Del Inter, ¿vale? Que va a ser Varela Nicolo Varela Jugador de 84 de media Que nos viene muy bien Para la valoración Y para la química Y nos faltaría tan solo Un jugador Que va a ser Jugador belga del Napoli Tenemos a Dreis Mertens Aquí está SD Su carta normal Así que bueno Como veis A ver que bajo Todo completado Jugadores de la Bundesliga Mínimo uno Tenemos dos Que serían Andrés Silva Y Guerreiro Valoración 84 está justa Química 70 la tenemos Justa también Bueno, tenemos 73 Y joderse la plantilla 11 Así que bueno Muy sencillo este SBC Que valdría unas 40.000 monedas Este primer SBC De Bardiol El segundo SBC 86 de valoración Nos pide 86 de valoración 60 de química Y nos da un sobre De mezcla De jugadores top Así que bueno Vamos a ver la solución más barata A este SBC No nos piden tots Pero los vamos a poner igualmente Porque tienen media alta Y son bastante baratos En el mercado Los vamos a poner como media No como requisito De un jugador del equipo De la temporada Así que bueno En portería vamos a empezar Con Lloris Su carta normal Lloris el portero del Tottenham Su carta normal Simplemente por la valoración Seguiremos para la química Con jugadores de la Premier League Así que pondremos a Harry Maguire Central del Manchester United Central inglés Seguimos también con Matip ¿Vale? Jugador senegalés Del Liverpool Su carta normal también Todo esto de la De la Premier League Nos está facilitando bastante La química ¿Vale? Seguimos con Edinson Cavani ¿Vale? También de la Premier League Del Manchester United Ya sabéis Compañero de Cristiano Ronaldo Su carta normal 85 de valoración Que nos sube bastante La valoración ¿Vale? Vamos al mediocampo ¿Vale? Con otro jugador De la Premier League Que también va a ser inglés Para dar link verde Con ese Maguire Y completar la química ¿Vale? Así que bueno Vamos con Jordan Henderson ¿Vale? Jugador del Liverpool Su carta normal Jugador inglés ¿Vale? Vamos al extremo derecho Donde tendremos Un último jugador De la Premier League Que va a ser el ex jugador Del Arsenal De aquel Arsenal Que casi gana la Champions ¿Vale? Hace dos o tres años Que es Hakim Sijic Y nos faltaría Solo un jugador ¿Vale? Que va a ser El primer touch De la plantilla Va a ser Un touch inglés ¿Vale? Para conseguir la química Que va a ser Spence ¿Vale? Spence es un jugador inglés De la FL Si no me equivoco De la segunda liga inglesa Ahí está Que bueno Simplemente por la valoración Que tiene Nos va a dar Bastante valoración Y está muy barato ¿Vale? Está a precio de media Así que no os asustéis Por decir Uh, hay que comprar un touch No Está al precio De lo que costaría Un jugador de 89 de media En el mercado ¿Vale? Así que bueno Vamos a cambiar ahora Un poquito de serie A Así que empezamos con Ilicic ¿Vale? Continuaremos En el delantero centro Con un jugador colombiano Del Del Lacho Si no me equivoco ¿Vale? Que como sabéis No, no Esto es el El Atalanta ¿Vale? Duván Zabat Está en el Atalanta Que como sabéis No tiene las licencias De algunos equipos Y por eso no podemos saber Pues cuáles ¿Vale? Así que bueno Nos va a dar química Zapata Con el último jugador Touch Que vamos a poner También por valoración ¿Vale? No os asustéis Por su media Que es Luis Sinisterra Jugador Touch 89 de media Touch ¿Vale? Del Airedevice Así que bueno Con ese jugador Vamos a tener ya La valoración casi completada Solo nos faltaría Un poquito de química Que será con un jugador También del Airedevice Que va a ser Dusan Tadic Su carta Normal Y como veis aquí abajo Todo completado ¿Vale? Valoración 86 está justa Química 60 está justa Joderse la plantilla 11 El SBC Son unas 110.000 monedas ¿Vale? 100.000 110.000 Más 40.000 de antes Son unas 140.000 monedas Que valdría Bardiol ¿Vale? Bardiol es brutal Lo recomiendo al 100% Solo son 110.000 monedas 140.000 ¿Vale? Que si tenéis en el club Jugadores y tal Os saldrá más barato aún Así que Recomiendo al 100% a Bardiol Si vais a jugar Con una defensa De la Bundesliga Porque es un central buenísimo Así que bueno chicos Ponedme en los comentarios Que tal os funciona Dejad vuestros super Suscribiros Y nos vemos En la próxima Aaaaaaah Adiós